Gracias a todos por haber venido. Buenas noches, Fado Tango Club. El CAF, demoliendo tangos. Los primos Gavino, gracias por haber venido esta noche. Nos vamos con caprichosa, todos. No sé por qué atenta escucha, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después, cuando te pido que me des un beso, me responde no. Ay, de mí siempre así, deja de ser caprichosa, portuguesa y dale de una vez en sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído, siempre irá a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Esa. Decidete, portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. Venidito, no se espera, y hasta que me muera yo te dé querer. Ay, de mí siempre así, deja de ser caprichosa, portuguesa y dale de una vez en sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído, siempre irá a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muy bien.